En vulgaría no se complica Solo sobrevivir con trucos y mentiras Vagomaster Con su alma recogida queriendo hacer envidia a Nicolás King Las sombras se sellan en cada esquina Secretos, ocultos, mentiras, asesinas Vagomaster Calleando sin cesar Pero Nicolás y un bate un par Son tibetinas bailan en la vida En vulgaría se fueron fuerzas sin mirar atrás Vagomaster y Nicolás King en la fea La envidia no puedo matar su vista que era especial En vulgaría todo se complica Solo sobrevivir con trucos y mentiras Vagomaster Con su alma recogida Queriendo hacer envidia a Nicolás King Las sombras se sellan en cada esquina Secretos, ocultos, mentiras, asesinas Vagomaster En vulgaría no sin cesar Pero Nicolás y un bate un par Trucos y mentiras bailan en el aire En vulgaría no se vuelan Con fuego sin mirar atrás Vagomaster y Nicolás King en la pelea